¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. Va a haber que correr. Dios mío. Defiéndenos. ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! Aquí tengo que irme. ¡Cierra los ojos, cariño! ¡Dios mío! ¡No paréis! Esa gente está... Mírame solo a mí. Vale. Vamos a salir de esta. Te lo prometo. ¡Estás! ¡Ahí demasiado! Muy buenas gente, aquí Gino. Hoy tenemos el análisis del remake de The Last of Us parte 1. Juego que se lanzó originalmente hace 9 años para Playstation 3 y que se relanzó un año más tarde para Playstation 4 al poco de comenzar dicha generación. Ahora llega en la forma pura de remake que consiste en rehacer desde cero el juego, mejorándolo gráficamente, técnicamente y jugablemente, pero sin cambiar absolutamente nada de la historia. Estamos hablando de un título muy querido por los jugadores hasta el punto de que tanto el juego original como la versión remasterizada tienen una de las calificaciones más altas de todos los tiempos por la comunidad, al nivel de juegos como The Witcher 3. Hoy no vamos a centrarnos en lo habitual de los análisis de juegos nuevos, ya que estamos ante un remake de un título que ya jugamos y analizamos hace muchos años, por lo que elementos como la historia, el guión, personajes, carisma o personalidad de los mismos lo dejaremos de lado y nos centraremos en las mejoras y cambios que se han realizado en el juego. Empezamos con lo primero que salta a la vista nada más ver el juego, la inmensa mejora gráfica y técnica que ha recibido el título. Estamos hablando de un juego de Playstation 3 en el que se tuvieron que hacer bastantes sacrificios en muchos puntos para poder correrlo de una forma decente en su época, por lo que el impacto visual va a ser muy considerable, más aún teniendo en cuenta que se ha utilizado el motor gráfico de The Last of Us Parte 2 para ello. De ahí que los modelados de todos los personajes hayan evolucionado y envejecido la gran mayoría de ellos, también para estar más en la línea de su segunda entrega. De ahí que veamos a Joel más mayor, a Ellie con el modelado de su segunda entrega, aunque sea un poco más joven, o al resto de personajes como Tess, Bill, Marlene o Tommy, también mejorados y han cambiado un poco sus modelados. Eso ha hecho que también se le haya incluido animaciones faciales nuevas y con una calidad muy superior a las que había. Ahora el miedo, la rabia, el pesar o la duda se verán completamente reflejadas en los rostros de los personajes, lo que aumenta muchísimo la calidad global de todas estas interacciones. Todo ello sumado a que las cinemáticas ya no son pre-renderizadas como si lo eran en el original. En este caso estamos ante escenas renderizadas en tiempo real, lo que elimina por completo a las pantallas de carga. Incluye transiciones de cinemáticas a gameplay que no existían en el original y a mayores incluye más contenidos en dichas escenas, ya que ahora aparecerán elementos como las armas que llevas en la espalda o el que los personajes se vean afectados por la sangre o el agua. Algo que no pasaba en las escenas originales. El salto tecnológico es muy evidente y no solo de forma superficial, sino que se ha rehecho y mejorado todas las escenas del juego sin excepción. Esto se suma a la mejora de animaciones y físicas en el mundo en general, tanto a la hora de disparar a los enemigos, que recibirán impactos mucho más realistas, como la calidad de dichos impactos y de los desmembramientos que han subido muchísimo de nivel. Los proyectiles o explosivos también afectarán a elementos como los cristales de ventanas o coches, o incluso los agarres a los enemigos. Ejecuciones silenciosas que merece la pena admirar el nivel de detalle que tienen en los rostros, cuando dejas inconsciente a un enemigo o directamente en la interacción con los enemigos, tanto a la hora de activar las ejecuciones o golpes especiales que tenía la primera entrega, que ahora sí que son más estables y se pueden realizar de una forma más consistente, disparando abrazos o piernas para herir a los enemigos. Algo que en el juego original no tenía y se basaba en el daño global que se hacía a los enemigos, y en términos aleatorios para que ocurriesen estas escenas. También se ha mejorado una barbaridad el sistema de heridas y sangres de los enemigos, que parecen reales, básicamente como el que teníamos en la segunda entrega. La vibración del mando también ha mejorado mucho y junto a los gatillos adaptativos, genera una experiencia muy positiva al jugar. Y aquí es donde entra el tema jugabilidad y todo lo que se había hablado de si incluiría la jugabilidad de su segunda entrega o no. En términos generales, la fluidez ha aumentado, tanto de movimientos, como la lucha cuerpo a cuerpo, como en el formato shooter. Pero no es la jugabilidad de la segunda entrega, y esto tiene que quedar muy claro. En parte porque las animaciones son distintas para los personajes jugables. Y por supuesto, por la falta de un botón dedicado a la esquiva. De ahí que a pesar de haber mejorado la fluidez, sigue estando limitado por estos factores. Algo que en The Last of Us 2 nos llevaría a esquivar con animaciones especiales, empotrar un enemigo contra un escritor y luego hacer una ejecución sobre la mesa, aquí no lo vamos a encontrar. Lo cual pues será decepcionante para la gente que sí esperaba la misma jugabilidad de la segunda parte en este remake. También hay que hablar de la IA, ya que ha mejorado sustancialmente. Sobre todo en niveles altos de dificultad. Ahora es mucho más realista y se asemeja más a la de la segunda entrega. Los enemigos son más inteligentes, mientras por ejemplo uno hace fuego de cobertura, los demás te intentan flanquear por ambos lados a la vez para generarte más problemas, y eso hace que se vuelva más realista y disfrutable la aventura. Otro de los puntos que mayor mejor atraen es el sistema del audio 3D. La diferencia con el original en este campo es abismal. Por ejemplo, en las escenas, después de salir de la ciudad con Tess y Ellie, está lloviendo a cántaros y tenemos a los enemigos persiguiéndonos, y más adelante a los infectados gritando antes de entrar en los edificios, es un espectáculo para los sentidos. Todo se oye de una forma mucho más clara, con mayor calidad, y se distinguen claramente todas y cada una de las pistas de audio que hay superpuestas. Lo dicho, en este apartado la mejora es muy muy grande. También los bancos de trabajo se han sustituido por los que teníamos en The Last of Us 2, con mucha más personalidad, un nivel visual muy superior, y cada vez que instalemos una mejora veremos a Joel cómo personaliza dicha arma. En este caso sí que es el sistema tal cual de la segunda entrega. En cuanto al tema accesibilidad, estamos ante uno de los más completos, si no el juego más completo en cuanto a opciones de accesibilidad del mercado. Se puede personalizar absolutamente todo, desde el tamaño, color y disposición de la interfaz, pasando por colocarle un modo de escucha específico para personas con visibilidad reducida, marcas en los subtítulos que te indican dónde se encuentran los personajes que están hablando, para personas con problemas auditivos, incluso la posibilidad de omitir los puzzles del juego, que podrían atascar a jugadores con discapacidades. La lista de posibilidades para la accesibilidad es inmensa. Cambios en la vibración del mando. Se puede poner o quitar los gatillos adaptativos. Prácticamente cualquier cosa que podáis imaginar está dentro de las opciones de accesibilidad. Y por supuesto el tema de los tiempos de carga no se queda muy atrás. Pasamos de los dos minutos de pantalla de carga que tenía el original, a tener simplemente una carga, que es la del menú principal, para cargar la partida, y que dura unos 10 segundos. En el resto del juego, al haber eliminado las escenas pre-renderizadas, y hacerlo todo en tiempo real, se eliminan por completo las pantallas de carga, lo que vuelve mucho más ágil la aventura. Todo ello sumado también a las nuevas transiciones de cinemática a gameplay, que son una maravilla. Por supuesto no todo es positivo, y sin duda también tiene pegas, como puede ser la falta del modo multijugador, que si disponía el original, y que aquí no tenemos. A pesar de tener el juego base más la expansión de Left Behind, pues seguimos echándole en falta el modo multi que si lo traía el original. Y por supuesto el que no tenga la misma jugabilidad de The Last of Us Part 2, que para mí habría sido el punto clave. El tema precio no se queda atrás tampoco, ya que nos encontramos con un remake a precio completo, lo cual pues nunca es un plato de buen gusto, ¿verdad? Pero esto no es nuevo. Está claro que si lo comparamos con algunos de los últimos lanzamientos de este estilo, como puede haber sido el Resident Evil 3 Remake, que también lo cobraban a precio completo, y duraba dos horas, mientras que este The Last of Us dura unas 15-20 horas de juego, hubo otros como el de Zelda Skyward Sword, que también estaba a precio completo y era básicamente un relanzamiento, sin prácticamente ninguna mejora útil, ni tan siquiera visual, pues sobresale positivamente este The Last of Us 1 Remake. Pero eso no quita para que el precio siga siendo exageradamente alto. Pagar 70 u 80 euros de forma oficial, a pesar de que haya comercios que lo están vendiendo sobre los 50 euros, ¿no? Pero sigue siendo una locura para un juego que ya se lanzó hace 9 años, y que ni tan siquiera trae el modo multijugador. ¿Se ha mejorado en absolutamente todos los apartados frente al original, y la versión remaster de Play 4? Sí. ¿Tiene un precio acorde a lo que ofrece? Para mí, no. Y aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Merece la pena comprarlo? Sin duda estamos ante la mejor versión de The Last of Us 1 que se ha lanzado hasta la fecha. Y si hay gente que todavía no lo ha jugado, esta es la versión que tienen que comprar. Sin ninguna duda al respecto de esto. Si ya lo has jugado antes, ¿entras dentro de esta categoría? Pues depende de cada individuo. Hay gente que en su época tuvo momentos magníficos con este juego, y que estarían dispuestos a comprarlo de nuevo y a pagar 70 euros por él sin pestañear. Y otras personas lo disfrutaron en su momento, pero no tienen interés en volver a rejugarlo, por muchos cambios gráficos, técnicos o jugables que tenga. Al final esta pregunta es muy subjetiva. Para cierto sector merecerá la pena, y para otro no. Lo que sí estamos todos de acuerdo, es que lo inteligente, es esperar unos cuantos meses a que se rebaje el precio, o bien que lo integren dentro del PS Plus. Que con lanzamientos en el horizonte como Gozovo o Ragnarok, no creo que tarde mucho en bajar. Y con suerte, para estas mismas navidades, nos lo podremos encontrar por unos 30 euros, que bajo mi punto de vista sería un precio mucho más razonable a la hora de comprarlo. Como siempre, yo os cuento lo que hay bajo mi propia experiencia de juego, pero la decisión final es vuestra. Agradeceros como siempre el apoyo a la gente de Patreon, de Twitch y de Discord, que son los que hacen posible los contenidos del canal. Recordad que la semana pasada le estuvimos dando caña unas cuantas horas en directo a este remake, por si lo queréis ver en mayor profundidad. Y no os olvidéis de que esta misma semana tenemos nuevo gameplay de Gozovo o Ragnarok, evento de Cyberpunk 2077, con el anuncio de la nueva expansión y planes de futuro para el juego, y la presentación de Assassin's Creed Mirage, la nueva entrega de la franquicia. Todo ello a través de mi canal de Twitch. Suscribíos a mis canales para no perderoslo, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!